¡Yeah! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo hoy he querido daros unos consejos básicos para conservar y mantener vuestro neopreno. El neopreno es una pieza que todos los triatletas necesitamos. Ya podemos ser más profesionales o más amateurs que necesitamos un neopreno para nuestras pruebas. Es muy importante entonces entrenar con él, no solamente ponerse el día de la prueba, porque hay una serie de cosas a las que nos tenemos que acostumbrar, como por ejemplo la resistencia al brazo, a la brazada, que es diferente, como la flotabilidad, bueno, una serie de cosas a las que tenemos que acostumbrarnos, que esto sería otro capítulo. Así que como ahora empiezan las temporadas de entreno, se acaba el verano y ya empieza a ser el momento de entrenar con neopreno, os voy a dar unos consejos básicos de cómo poder alargar la vida de éste. ¿Qué voy a hacer la primera vez antes de usarlo, después de tenerlo un tiempo guardado? El neopreno, por la parte interior, lleva una serie de fibras que al estar guardado, al no usarlo, se resecan. Entonces es muy importante que antes del primer uso lo remojemos. Lo tenemos que remojar con agua, dejarlo secar y así ya lo tenemos listo para el primer uso. ¿Qué puede ocurrir si no lo hacemos? Pues que al ponérnoslos, como está reseco, que peguemos un tirón y con este tirón provoquemos o un mordisco o que directamente rompamos el neopreno. Muy bien, ya tenemos el neopreno preparado para el primer uso. Así que nos iremos a entrenar, lo usaremos y luego, muy 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 importante, el siguiente paso es siempre limpiar el neopreno, retirar con agua dulce todos los restos de arena que puedan haber y todos los restos de sal. Aunque vosotros lo veáis limpio, realmente allí hay restos de sal y hay que eliminarlos con agua dulce. Forma muy fácil de eliminarlos. En la bañera, todos tenemos en casa una ducha y una bañera. En la bañera va genial porque primero de todo lo que vamos a hacer es sumergir el neopreno. Si está muy 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 sucio lo que podemos hacer es ponerle un poquito de jamón neutro, dejarlo enjuagar unos 15 minutos y luego proceder a la retirada de todos los residuos con el mismo telefonillo de la ducha. Así que vamos a tener en cuenta de que esté totalmente limpio por fuera y totalmente limpio por dentro y también por las zonas de las cremalleras. Una vez lo hayamos limpiado lo que tenemos que hacer es secarlo. Entonces para hacerlo lo que haremos es ponerlo en una percha y secarlo, lo colgamos y lo tenemos que secar en una zona donde no toque el sol. El neopreno con el sol se reseca. Eso que significa que se puede estriar. Si lo resecamos pierde elasticidad. Una vez el neopreno esté seco lo que vamos a hacer es guardarlo. Pero no lo vamos a guardar dentro de la bolsa ni plegado. Lo vamos a guardar con la misma percha dentro del armario. Otro tema muy importante a tener en cuenta y que muchas veces nos pasamos por alto. Para que no haya arroces durante la carrera, la competición o los entrenos nos ponemos vaselina por la zona del cuello y por la zona de los varazos. Las vaselinas son muy malas. Las vaselinas nos pueden romper el neopreno. Entonces hay que usar un tipo de aceite especial para neoprenos. Al final no deja de ser una especie de vaselina pero que está pensada para los neoprenos. Por ejemplo un rolón tal que así. Aparte de ser especial para neoprenos es súper fácil de aplicar. Solamente tenemos que darle un poco. No es tanto por la facilidad de aplicación, sino por los componentes. Así que buscad un aceite especial para neoprenos. ¿Cómo se dobla un neopreno? Ponemos el neopreno boca abajo. Primero de todo le doblamos las piernas. Una vez tenemos dobladas las piernas le doblamos las mangas tal que así. Después le hacemos un pliegue y otro pliego. Ya tenemos el neopreno perfectamente plegado como os he enseñado y ahora vamos a ver cómo lo transportamos. Existen una serie de bolsas especiales como por ejemplo estas. Estas tienen una especie de rejilla y eso significa que están preparados para poderlos trasladar. Tanto para ir a nadar que está seco como para volver. Así de alguna manera se va escurriendo el agua y no quedan encharcados allí en un mar de aguas y residuos. Entonces la manera más práctica creo que es este tipo de bolsa. Otro tema muy muy importante es cómo nos ponemos el neopreno. Esto ya tiene un vídeo aparte. Estos días próximamente vamos a ir a entrenar con Borja, con Odey, con Pedro. Y como Pedro y Odey están iniciando en esto del triatlón, creo que va a ser una ocasión muy buena para enseñaros cómo se tiene que poner un neopreno para evitar que pase esto. Estos son pellizcos. Aquí tenéis el pellizco. Si lo reparamos a tiempo no va a pasar nada. Si no lo reparamos, este neopreno vamos a tener que tirarlo en breve. Así que en el próximo vídeo os voy a enseñar cómo se pone un neopreno y cómo reparar el neopreno. Y con esto, el vídeo de hoy y el vídeo que voy a hacer próximamente, ya tenéis un máster y ya sabéis cómo tenéis que cuidar vuestro neopreno. Bueno chicos, ahora solamente os falta entrenar. Os recomiendo muchísimo entrenar en el mar. Está muy bien hacer piscina para hacer técnica, pero necesitamos ganar seguridad en el agua, en el mar. No tiene nada que ver nadar en la piscina que en el mar. Y el día de la competición muchas veces vamos con falta de horas de haber nadado en el mar. Así que, aparte de todo, probad de nadar en el mar. Sentiros libres. Es una sensación brutal. Ir siempre acompañados. Y en la descripción os voy a dejar también un vídeo que hice de consejos para nadar en el mar que también hay que tener en cuenta. Lo que os digo siempre, a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un beso!